El Consejo de la Magistratura destituyó desde el 2012 a 25 jueces y vocales por estar involucrados y denunciados por actos de corrupción. Estamos haciendo un seguimiento a todos aquellos funcionarios judiciales, tanto jueces, vocales y servidores, que tengan denuncias penales o antecedentes penales para que el Pleno del Consejo de la Magistratura en este tiempo de transición tome algunas determinaciones urgentes. En base a investigaciones y denuncias, desde la gestión 2012 hasta la fecha, el Consejo de la Magistratura destituyó a 25 vocales y jueces involucrados en actos de corrupción. Estos estarían involucrados en consorcios de jueces, fiscales y abogados. Unos han sido destituidos vía régimen disciplinario, hay varios jueces a nivel nacional. En el caso de La Paz son entre cuatro jueces y dos vocales que han sido destituidos. En el caso de La Paz también han sido dos jueces cesados del ejercicio de expulsiones y un vocal que ha sido agradecido en el servicio de expulsiones. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los tres departamentos, serían donde se identificaron más destituciones por actos de corrupción. Y sin dejar en duda también hay otros departamentos como el de Oruro, que también hay ciudadanos que se quejan de la mala impartición de justicia de determinados servidores judiciales. Recordemos que a raíz del consorcio descubierto en la ciudad de La Paz, más de tres jueces y vocales fueron cesados de sus funciones por estar implicados en estos ilícitos. ¡Gracias por ver el video!